¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te refieres a esto? Lo encontré tirado en el bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¿Verdad que mola? ¡Es muy hermoso! ¡Sí! ¡Es bastante tranquilo! ¡Mike! ¡Nos ha llegado una carta! ¿Una carta? ¿De quién es? ¡Es de... ¡Papá Noel! ¡Verdad! ¡Sí! Gracias por ver el video.